En el año 1998 tuve la oportunidad de viajar a Europa con mi hermano Francisco en una especie de peregrinación. Y fuimos gracias a un gran amigo de mi hermano, un sacerdote, el padre Bota. En esa época Juan Pablo II recibía al público en la Plaza de San Pedro a todo el mundo. Y él estaba sentado en la Plaza de San Pedro. Y tuvimos un puesto privilegiado que era para enfermos. Y el Papa estaba no más de dos metros de nosotros. Y él nos miraba y se sonreía y nos saludaba. Era increíble. Era una cosa espectacular porque era como un amigo más. Como él siempre quiso ser con los jóvenes. Y él poco a poco se fue acercando a saludar a todos los enfermos que estaban ahí, que eran enfermos. Y los saludaba, les daba la bendición. De repente, él ya de varios puntos, más que ya se iba acercando a nosotros, él ya nos miraba. Nos miraba muchísimo a mi hermano y a mí. Y cuando ya estuvo al lado de nosotros, él se acercó y se me agachó. Al frente mío estuvo aquí, se paró al frente mío. Y se agachó y me dijo en inglés de dónde era. Yo le dije, de Guayaquil, Ecuador. Y él me dijo, algún día voy a ir allá. Y fue increíble. De repente, cuando no sé cuánto tiempo más fue que él estuvo acá. Y aquí no lo pude ver tan cerca como lo vi allá. Luego de eso, el Papa me abrazó. Que yo casi me infarto porque yo no sabía... Yo no entendía lo que pasaba. Era algo fuera de lo común. Era algo demasiado grande. Y él me acercó a su cuerpo y me abrazó. Y yo decía, uy, se me va a hundir la cabeza en esta panza de ese señor. Pero no, era un hombre fuerte, lleno de energía. Era una cosa espectacular. Era demasiado bueno. Y mi hermano y yo nos quedamos sin poder expresar nada ni decir nada. Sino estirar nuestras manos a que nos dé la bendición. Él me dio la bendición en mi frente. Y de ahí viene lo interesante. Más de eso. Cuando yo reaccioné. Cuando ya el Papa se fue y nos retirábamos todos. Y de repente yo sentí... Todo el mundo que había estado en nuestro entorno se tiró hacia mi hermano y hacia mí a tocarnos. Porque vieron los cercanos que estuvimos con el Papa. Y querían tocarnos y tocarnos. Que nos asustamos tanto que... Mi hermano solo... Yo alcancé a escuchar que él me decía, tranquila, tranquila. Ya salimos de esto. Pero era... Y yo día a día pienso el mensaje, la situación, qué significó en mi vida. Y mientras más crezco en mi vida o más maduro, siento que estuvo para que se dé por alguna razón. Y esa razón es porque tengo que hacer algo aquí. Tengo que ayudar a los demás. Me dio claridad en mis pensamientos. Esa bendición que él me tocó aquí en mi frente es simplemente para que vea lo que tengo que ver y cómo son las cosas. Y así mismo pueda ayudar al prójimo. O sea, él... Para mí es lo máximo. O sea, es inexplicable lo que uno puede sentir. Yo no lo puedo decir en palabras. Simplemente siento que se me erice el pelo, el cuerpo y... Y es una serie de sentimientos encontrados el saber que una persona que hoy por hoy va a ser santa pudo haberme tocado y pudo haberme dado su bendición. O sea, tengo un compromiso muy grande y es el de ayudar a los demás. Que ese es el ejemplo que en su vida él me dio. Y ser una persona alegre.